Y Canel diciéndole, no sé qué goza la República Islámica y el Irán, que, que quieren más. Tú me entiendes, exposición económica en el área del Caribe de Cuba. ¿Qué exposición económica, amigo? ¿Cuál es el desarrollo que van a llevar? Jógete bomba, ¿qué? ¿Van a invadir la United States? Tírate, mijo, solo, no busques guaras. Mira, ahí le sacaron a los cubanos ahora carritos nuevos. Ah, para caer esos pedidos, jeepis, nuevecitos, camionetas. No hay plata para ir ya, ni para medicina, ni para los mandados, que no hay nada. Mira, pero si hay camionetas nuevas y represión a todos. ¿Cuál es la seguridad que hay? ¿De libertad? Nada. ¿De pluripartidismo? Nada. ¿La libertad de los prisioneros políticos? Nada. Fíjate, todo lo contrario, agregando ciudadanos cubanos que son contestatarios a la mala gestión política, económica y social, y falta de estructura y oportunidades, y todo el sodo masivo ese que hay, y toda esa muerte de cubanos, que estamos en contra de todo eso, que somos ciudadanos cubanos y estamos defendiendo nuestro honor como ciudadanos para llegar a tener patria y no estar arriesgados con el mundo, que nosotros no tenemos que estar como nómadas, corriendo para aquí, huyendo. ¿Es verdad? Ellos no están pensando en nada de eso. Ellos no les interesa nada de eso. Ellos están en su política. ¿Es para el único que no les interesa? Todas estas noticias falsas. De representarte, de defenderte, de pluripartidismo, de libertad de los prisioneros políticos. ¿No, chicos? No. ¿De libertad económica? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Libertad de expresión, libre de prensa? ¿Dónde? ¿Dónde está? No hay. Ellos están en otras cosas, hablándote. De que a la República Islámica dirán, le estamos extiriendo, que a él por su gira le está pidiendo más participación en las odas para el desarrollo del comercio y del turismo. Que se interese más y que tenga más extirición en nuestro país y en el área. Ahora tengo que el problema del Ezequivo y Guyana, que se yo, que se cuándo, que es un lío que tiene. En los años no sé cuántos, Fidel habló bastante bobería. ¡Venezuela es un país empanqueodista! Pero ahora, porque ahí están los periódicos, esa es la otra. Y lo bueno que tiene es eso. Los archivos de la época y hoy las redes sociales, bueno, se exponen esas cosas y, coño, qué bueno saberlo. Y hoy, ¿no? El discurso es que realmente, bueno, el Ezequivo forma parte del territorio venezolano, de Guyana, de un consenso en el territorio venezolano, en la cual la colonia inglesa, cuando vivió hace más de 142 cuantos años, y entonces es un territorio que está en disputa y que realmente... Pero en los años 80 y pico, cuando no le convenían las relaciones y no había relaciones políticas ni de negocio ni de ningún tipo con Venezuela, porque era un país libre y tenía su infraestructura y tenía sus elecciones libres y su pluripartidismo, el pueblo venezolano no estaba encantado. Ellos le echaban a los venezolanos. Es un territorio espalzo ahorita, pero ahora que están bajo su bota y están en un salzado, ¿tú entiendes? Le tiran a Guyana. Ayer dicen, hoy se... Hoy... Ayer dijeron, hoy dicen y mañana se contradicen. Ellos son así. Ellos son así. Fiestas, conciertos, qué sé yo, qué sé cuándo, se muere la gente en Bayamo, pero te mandan a los bambam para allá a hacer conciertos en Bayamo. Oye, porque una falta de respeto grande a seres. Una falta de respeto grande, hermano. Y lo que te decía, el músico es músico, pero hay que abrir los ojos, no se puede ser ciego aquí. Aquí... la realidad que nos va a pasar factura a todos si seguimos mirando por un lado. Que venga el turismo, que venga inversiones, que va a participación, que nos quite de la lista de países participadores del terrorismo, que no nos dan crédito, que no nos... Pero ustedes no hacen nada. Ni dejan hacer tampoco, chicos. Una traba ahí, en el medio ahí. Entonces también un clavo en el zapato, una trampa cembática. Ustedes son una mina antipersonal a seres que acaban con uno, mutilan a uno. En cada paso que uno da, ahí está el Partido Comunista para mutilar al ciudadano cubano. En la inmigración, en el negocio, para un pasaporte, para todos a seres. Para comer, para bañarte, para la luz, para el agua, para la corriente, para infraestructura, para viales, agua para bañar y fluir. Por favor, la vida, industria privada, para el partido, prensa. Creo que no hay nada en nuestro país. Este es un fracaso, el deporte es un asco. Qué barata las escuelas. Claro que la gente en malas condiciones, los viejos, los pensionados, estudiantes, niños. Y entonces esta gente hablando bobería mientras nosotros estamos sufriendo la decair. jugando con nosotros para que él nos seguiera engañando, para que sigamos el exodo y siga la manutención hacia ellos. Es lo único que ellos quieren. No, pero ahora la moda es no vamos a meter, porque ellos piensan en cómo joder. Ahora vamos a meter a más gente, vamos a hacer una gaceta oficial, vamos a sacar un poco de cubano nuevo para darle más entretenimiento a la gente y piensen que hablar de la revolución se pueden incluir en la gaceta oficial y declararlo como terroristas e incitadores a desestabilizar nuestro país. Nuestro país está desestabilizado desde 1959, desde que nosotros permitimos que esos locos tuvieran que ir a la sierra. Quitamos un mal para poner un mal peor. Mira cómo estamos. Como dice Ardo, que damos las ganas de vomitar. Nosotros mismos somos los culpables y los cómplices de todo lo que nos está pasando hoy. Hoy tenemos que quitar eso de arriba de una forma o de otra porque no puede seguir a hacer las mentiras la manipulación con nosotros. No hay seguridad, es un sufrimiento en algún momento que tú puedas poner la cabeza tranquila, en la almohada. No hay algo que tú puedas concentrarte, que no te pongas a pensar en lo que está pasando en nuestro país con nosotros mismos que estamos fuera, que tenemos la añoranza, pero también sufrimos los problemas que sufre nuestro país porque somos cubanos. Y lo único es que estamos más despiertos y sabemos la realidad porque la sufrimos y conocemos la otra cara de la moneda también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!